que tal amigos como están en el universo de baki existen hombres increíbles capaces de romper rocas gigantes con una sola patada capaces de matar tigres con sus manos o incluso que son capaces de romper la velocidad del sonido con sus golpes todas estas hazañas son increíbles sin embargo se quedan cortas en comparación a lo hecho por yujiro y yujiro hanma los dos únicos hombres en derrotar a los estados unidos y debido a esto nace la pregunta qué tan fuerte hay que ser para poder derrotar a los estados unidos pues veamos como mencioné anteriormente yujiro hanma y yujiro hanma son dos hombres que fueron capaces de vencer a los estados unidos sin embargo no han sido los únicos que lo han hecho ya que a esta lista se suma al hombre más fuerte de los estados unidos biscuit toliba y al segundo más fuerte de la prisión de arizona yun gebaru estos últimos dos fueron capaces de porlegar a estados unidos a sus pies sin embargo hay que aclarar algo y esto es el hecho de que yun gebaru por sí mismo no es capaz de derrotar a los estados unidos y un si logró derrotar a los estados unidos en el pasado sin embargo esto no fue de una forma literal como lo hizo yujiro yujiro fue de una forma más metafórica ya que él no es capaz de derrotar a un ejército por sí solo sin embargo si es capaz de derrotar a los estados unidos si utiliza a los soldados de su pequeña isla por lo que yun gebaru no sería capaz de derrotar a los estados unidos esto nos deja el precedente de que hay que ser más fuerte que yun gebaru para poder derrotar a los estados unidos sin embargo que hay de oliva acaso él si puede derrotar a los estados unidos pues como sabemos oliva es el hombre más fuerte de este país además de que es usado como un arma de guerra en caso de que eeuu esté en problemas sin embargo si oliva se decidiera revelar lo más posible es que si sería capaz de derrotar a los estados unidos con pura fuerza bruta esto lo podemos ver cuando es mencionado que oliva no podría ser detenido ni siquiera por los mines lo que nos demuestra que oliva es capaz de acabar con gran parte del ejército estadounidense demostrando que su poder se encontraba a la par con el yujiro y yujiro que vencieron a eeuu por lo tanto la fuerza necesaria para derrotar a los estados unidos tendría que ser superior a la de yun gebaru pero un poco inferior a biscuit oliva por lo que teóricamente personajes como baki jack sukune o pique le podrían vencer a estados unidos mientras que personajes como dopo orochi y goki shibukawa no podrían hacerlo claramente este fue un análisis muy superficial y haría falta indagar en cosas como el conocimiento la resistencia y otros aspectos pero que claro que al final de cuentas es que los personajes que podrían derrotar a los estados unidos son los mismos que podrían derrotar a biscuit oliva pero ahora dime qué personajes crees que puedan derrotar a los estados unidos deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte y compartirlo acompañe no olvides suscribirte y suscribirte al canal no olvides suscribirte y suscribirte a nuestros amigos de la descripción Gracias por ver el video